Tú me dejaste caer, ella me levantó Llamaré poca mujer, ella me levantó Tú me dejaste caer, ella me levantó Llamaré poca mujer, ella me levantó Llamaré poca mujer, ella me levantó Abusaste, pasigaste, ella me revivió Te dejaste, te burlaste, ahora es tarde Ella me descartó, limpió mis heridas a tiempo Saló todo mi sufrimiento Por más que me llore no pienso romper con esa nena que me dice Así que tú eres Cuando la nena llora, llora Y te va como son las cosas Cuando la nena llora, llora Dime tú qué sería ahora Cuando la nena llora, llora Las que juegan se quedan solas Llora, nena llora, llora Y ese cuento no pasa de moda Le quise maquiar el mismo cielo Le quise maquiar la estrella Cuando el otro lo echaste por suelo Me levantó la mano de ella Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llamaré poca mujer Pero ella me levantó Tú me dejaste caer Ella me levantó Y la mano de poca mujer Ella me levantó Ella me levantó Ella me levantó Nena llora, llora Y te va como son las cosas Cuando la nena llora, llora Dime tú qué sería ahora Cuando la nena llora, llora Las que juegan se quedan solas Cuando la nena llora, llora Mami, ese cuento no pasa de moda Te quise maquiar el mismo cielo Te quise maquiar la estrella Cuando el otro lo echaste por suelo Me levantó la mano de ella Tú me dejaste caer Ella me levantó Llama de poca mujer Ella me levantó Tú me dejaste caer Ella me levantó Llama de poca mujer Ella me levantó Ella me levantó Ella me levantó Tú te fuiste y me dejaste y me tiraste por el suelo Ella me levantó Me dejaste tirado por mi perro, no es esto Pero ella me levantó, nena llora, llora ¿Qué pago? Ahora vacilo yo ¿Qué pago? ¿Qué pago? Yo estaba una buena jefa, oye Goodbye